Sí, claro que sí, mira, estuvieron presentes alrededor de 300 estudiantes, que nosotros sin ningún interés estamos dando este apoyo, solamente es un apoyo altruista, que no tiene trasfondos políticos, pero sabemos de la necesidad que existe en Zacatecas, la necesidad que tienen las familias zacatecanas, que no les alcanza el gasto, y bueno, tuvimos la idea de entregarles, tuvimos muy buena respuesta. ¿Cuál es el apoyo de quien lo cubre? Varias personas se unieron a esta causa, y bueno, fue posible apoyar una mayor cantidad de niños. ¿Se significó alguna inversión económica para usted? Sí, por supuesto, mira, el 70% de los apoyos fue de mi parte, y lo demás fue contribución de algunas gentes de buen corazón, que saben que no haría mal uso de los recursos cuando lo confían. Son diferentes colonias, que ya tengo tiempo de conocerlas, que sé de las necesidades que tienen, y bueno, pues les ofertamos darles estos paquetes, y de manera voluntaria acudieron, no tuvimos necesidad ni de pagarles, ni de traerlas, automáticamente llegaron por sí solas, y bueno, pues fue un éxito. ¡Gracias!